Yo creo que no somos capaces todavía de identificar o de evaluar o de analizar cambios tecnológicos en su relación con el cambio social. De hecho, la pregunta que le hacíais antes, yo me acordaba, por ejemplo, las primeras predicciones que se hacían cuando apareció el tren y la gente iba en el tren y había psicólogos que decían que nuestro sistema perceptivo no estaba preparado para ver paisajes a tanta velocidad y que nos íbamos a morir todos. O cuando se ha hecho análisis, hay un famoso análisis de Lynn White sobre la Edad Media que pretende explicar todo el feudalismo a partir de la aparición del estribo y cosas de ese estilo. Entonces, yo creo que estamos ahora, lo digo en esa entrevista, en el ojo del huracán o estamos montados en la ola, por así decirlo, Alvin Toffler, que hablaba de olas tecnológicas. Entonces, es muy difícil hacer grandes predicciones, estimaciones, menos aún como las que hace el FMI o el Banco Mundial, que se equivocan por ocho puntos en el PIB per cápita de Grecia y cosas así. No dan ni una. No dan ni una, ¿no? Como decía César, deberían pedir perdón y disolverse. Entonces, yo creo que es muy complicado y que nos deberíamos dedicar un poco a, con cierta prudencia, ¿no? Aquí me vuelvo también muy aristotélico y muy, muy... Con cierta prudencia a evaluar un poco empíricamente qué es lo que está pasando. Están pasando ciertas cosas. Hay ciertos casos que han tenido cierto... Yo no sé si me atrevería a decir éxito, ¿no? Pero han sido casos muy espectaculares, como puede ser el mundo Linux, el P2P, la antiglobalización, el 15M, donde ha habido ciertas apropiaciones de la tecnología muy interesantes. Pero no tengo claro que eso sea generalizable o extrapolable a todos los casos. Yo creo que la izquierda, y es a lo que me refiero un poco en ese párrafo que me has citado y tirado así a la cara de forma tan virulenta, Yo creo que la izquierda ha oscilado muy rápidamente, como decía antes César, desde... Y lo menciono ahí, ¿no? Desde los años 80, principios de los 90, en el que yo cuando estaba en los 50 recuerdo leer a Chomsky, a Schiller, que tiene un libro en Icaria, a Sherry Tarque, La vida en la pantalla, donde la mayoría de la gente de izquierda era profundamente tecnófoba. O sea, todas las predicciones eran que Internet iba a ser el paraíso de los bancos, de las grandes empresas, iba a ser un ciberpanóptico, donde nos iban a tener a todos como en 1984, maniatados, etc. Y hemos pasado de esa visión ultratecnófoba, también muy poco empírica, porque era todo imaginarios de qué nos podría pasar, ahora hay una especie de... Bueno, ahí lo llamo modismos intelectuales. Hay una especie de ciberdiscurso... Tú también a justas cuentas, ¿no? Sí, sí, pero bueno, con cariño. Excesivamente, en mi opinión, excesivamente esperanzador, con expectativas un poco sobredimensionadas respecto a lo que políticamente pueda suponer la tecnología. Entonces, es un poco a lo que me refiero. Parece que ahora cualquier solución política a cualquier problema político tiene que pasar por alguna vía digital, necesariamente, absolutamente. Y es lo que yo no tengo tan claro, y es lo que creo que planteo ahí. El libro, efectivamente, es un libro colectivo. Firmamos, iba a decir, cinco personas, cuatro personas y un colectivo. O sea, es doblemente... La tecnopolítica es así. Es doblemente colectivo, ¿no? Y es un libro... No es que la génesis parte de Ramón Fernández Durán, pero a mí fue la persona que me contactó en aquel momento. Creo que es una figura de los movimientos sociales y políticos españoles que, tristemente fallecida, que, bueno, tenía muy buena relación con la editorial. Y yo creo que la editorial tenía sanamente una buena intención de hacer un libro bastante ambicioso sobre la regulación y la política en Internet en un sentido bastante amplio y general. Sin embargo, bueno, pues es un libro, como todos los proyectos, realmente, bueno, muchas veces, pues se van cayendo autores, van llegando otros, las temáticas se redefinen, se redibujan. También los propios movimientos sociales y políticos evolucionan y cambian y varían. Y entonces, bueno, al final se ha restringido más un poco al mundo de la propiedad intelectual, a la relación un poco de los movimientos sociales, perdón, con el mundo de la propiedad intelectual y más aún con el mundo del copyright. En mi opinión, tiene dos virtudes. El libro yo creo que es una introducción útil, especialmente histórica. Hay dos partes. La parte que nos toca a María Dominguez y a mí, que es más histórica. Un poco de la formación, la genealogía, ¿no? Como se dice en términos más intelectuales, de la propiedad intelectual o del mundo del copyright. Mostrar que ha sido una historia no exenta de conflictos, luchas, dimes y diretes, vueltas adelante, vueltas atrás, manipulaciones, construcciones legales, construcciones políticas, ideológicas, probablemente tanto desde el punto de vista más institucional como mercantil, como incluso de quien se oponía a ello. Y luego, la otra virtud creo que también es, en la segunda parte del libro, proponer o sugerir ciertos modelos alternativos, ¿no? En concreto es la parte que desarrolla más Jaron Rowan, que nunca lo sé pronunciar bien. Jaron. Jaron Rowan, Rubén Martínez y Cemos 98, donde plantean una especie de alternativas coyunturales, actuales, ¿no? Un cierto cambio, ellos proponen un cierto cambio de paradigma y unas ciertas alternativas a las industrias culturales, ¿no? A lo que ellos llaman las empresas del procomún. Entonces, sin ser un libro que profundice mucho, es un libro corto, sin ser un libro donde haya muchos estudios de caso, porque no se centra ni en el mundo de la música, ni en el mundo del libro, ni nada, yo creo que como marco, así como contexto, pues tiene su utilidad. Como todo proceso histórico, pues hay todo un montón de consecuencias no intencionales de la acción, ¿no? Que se dice. O sea, es una genealogía bastante compleja, la de la formación de los sistemas de protección o de propiedad intelectual, el copyright, no es lo mismo, y tú lo has dicho varias veces, pues la cultura más norteamericana, la cultura más europea, fueron pasos en determinadas direcciones, luego vueltas atrás. O sea, quiero decir, no es fácil dar un diagnóstico totalmente completo de si el copyright en sí fue bueno o malo en términos netos. Lo que sí que es cierto y lo que yo creo que plantea el libro es que según eso ha ido evolucionando históricamente y en la fase actual en la que estamos, con la digitalización del mundo y como se plantea en la segunda parte, con cierto cambio de paradigma, que yo no me atrevo tanto a situar ese cambio de paradigma, pero con cierto cambio de paradigma un poco en lo que es la producción intelectual, cultural, artística, es verdad que el copyright, más que un modelo de regulación que facilite de alguna manera o siempre la creación artística y cultural, en muchos casos pues la obstaculiza o le supone un sesgo o una cierta distorsión, aunque es un término muy mercantil, etc. Más allá de eso, que creo que tu pregunta a lo mejor va por ahí, el título realmente lo que quiere responder es a un famoso concepto, término o expresión de Garrett Harding del año 68, que tituló un ensayo La tragedia de lo común, que lo que decía básicamente es que había una contradicción entre nuestros intereses racionales, individuales y la producción de bienes comunes, desde un punto de vista muy de individualismo metodológico y de egoísmo racional y de teoría de juegos, de teoría de la acción racional, era muy difícil o era casi imposible producir bienes comunes porque nuestro egoísmo individual lo impedía, no era fácil compatibilizar eso. Eso se ha utilizado por alguno de los teóricos de la propiedad intelectual para justificar la propiedad intelectual, es decir, es necesaria la propiedad privada sobre bienes aunque sean intelectuales o inmateriales o artísticos porque si no, no hay ningún tipo de acicate o producción, porque todas las personas necesitan algún tipo de incentivo monetario o económico. Entonces yo creo que el libro viene a responder un poco a esa idea diciendo justo lo contrario, a veces ese tipo de incentivos económicos que básicamente hoy en día realmente van a parar a gran parte de las industrias culturales más que a creadores directos, pues muchas veces es todo lo contrario, muchas veces precisamente eso es lo trágico. Yo sí creo que está habiendo un cierto cambio de paradigma intelectual en los movimientos sociales. Fíjate, respecto a la tecnología, empiezan a aparecer libros como El Acuario de Facebook, El Lado Oscuro de Google y Sociofobia de César. Y son libros que, más allá o más acá de las virtudes de cómo están escritos o cómo no están escritos... De sus portadas. De sus portadas, bueno, y el libro de Belén Esteban, ¿no? Que lo quería decir que es el ensayo más vendido en España, a pesar de lo que dice César, de que no es el ensayo. Por cierto, más que el de Zapatero, que el de Aznar y que el de otro más que han sacado ahora recientemente. Doctor Harry y yo lo leemos con las páginas pegadas y todo. Bueno, yo creo que ha habido un cambio en el sentido de que se necesitaba una cierta oxigenación del panorama intelectual. O sea, yo creo que estábamos un poco saturados, lo digo en primera persona, como lector, en este caso. Un poco saturados de cierto tipo de discursos, pues, o ultra teóricos, o muy... Bueno, no sé si muy eufóricos, ni siquiera sé si con la tecnología, o excesivamente postmodernos, y siento utilizar aquí el término postmoderno de forma muy peyorativa, de autores extranjeros, una relectura, a lo mejor, de clásicos de la filosofía, que no digo que no sean buenos, pero cuya utilidad en el mundo político yo tengo serias dudas. Yo creo que habíamos llegado a un cierto callejón sin salida. Entonces, han empezado a surgir ciertas voces relativamente, ni siquiera diría críticas, reflexivas un poco, sobre el mundo en el que estamos. También con la tecnología, también con el mundo copyleft. Y también el mundo copyleft, yo creo que ha tocado sus techos de cristal también, ¿no? Que se dice, sus umbrales, ¿no? Sus topes. Es decir, ha habido ciertos casos, lo he dicho antes, espectaculares, exitosos. La Wikipedia, Linux, parte del software libre, el 15M, pero se ha visto que eso no se ha podido generalizar a todo movimiento social, a todo ámbito, segmento de producción cultural y artística, y que hay, a lo mejor, ciertos espacios, como puede ser el musical, o cierto otro tipo de movimientos sociales, que no se han beneficiado tanto de lo tecnológico. Yo creo que eso está produciendo una relectura de nuestro corto pasado, pequeño pasado, y un, no sé, una forma de conceptualizar el mundo copyleft y las creative commons y el open access y todo lo que, distinto. Si me preguntas a mí personalmente, yo creo que potencialmente es muy interesante, pero creo que tenemos que ser conscientes de sus limitaciones, que no te digo cuáles son, claro. Efectivamente, el problema que yo creo que nos está ocurriendo desde los movimientos sociales muchas veces es, y lo digo en primera persona, me incluyo, no es una crítica a nadie, ni velada, ni nada, es cierto obliguismo, es decir, el pensar que lo que nosotros utilizamos o que lo que nosotros pensamos o que lo que nosotros sentimos es lo que le pasa a todo el mundo. Entonces, cuando tú citabas una frase mía que decía, me gustaría saber más lo que está pasando que lo que podría pasar, me refiero que a día de hoy los datos que nos dan la mayoría de encuestas o estudios es que todavía el 90% de la población española ve la televisión todos los días y solo el 60% se conecta a internet todos los días. Aunque solo sea en términos puramente estadísticos, la televisión sigue siendo el medio favorito de la población española para informarse políticamente. ¿Quiénes se informan políticamente por internet? Los movimientos sociales, efectivamente. Pero al final es una visión muy autorreferencial y muy retroalimentada. Es decir, nosotros pensamos que lo que nosotros mismos hacemos es lo que socialmente se extiende y se propaga y no está claro. Es decir, hay muchos niveles sociales. Igual que antes decía César que a veces es mucho más importante, no sé, el ejemplo que ha puesto, ¿no? Pero a lo mejor es más importante, yo digo por ahí, no sé, un pozo de agua potable que realmente una cuenta en Twitter. A veces socialmente en España es más importante una portada de periódico o unos minutos en el telediario que tener internet. El problema es que los movimientos sociales, al menos en España, están compuestos por clases medias, jóvenes, occidentales, etcétera, entre las que me incluyo, ¿eh? Bueno, joven no tanto. Y somos clases muy socializadas tecnológicamente y usuarios muy intensivos, heavy users de la tecnología. Y la estamos utilizando mucho para nuestros procesos y nuestras intervenciones y nuestra acción colectiva política. Pero, en ese sentido, también estamos restringiendo a otros sectores tecnológicos. Quizá lo interesante sería comparar un poco el mundo online y el mundo offline, que yo no me atrevo excesivamente. El otro día escuchaba a gente de los huertos urbanos, ya que te gusta más ese tema. A la gente de la revoltosa. El máximo respeto, ¿eh? A los huertos urbanos, por cierto. A la gente de la revoltosa, no sé si os suena. Está ahí en el Paseo Verde, en Santa María la Cabeza. Era un huertito muy pequeñito donde les ha desalojado el ayuntamiento, ha ido y lo ha arrasado, ¿no? Y ellos comentaban cómo, de alguna manera, tenían asambleas en el huerto donde iban vecinos y luego tenían un blog. Entonces, el blog lo visitaba determinado tipo de gente y a las asambleas iban determinado tipo de vecinos. Y, bueno, se daban los cuatro cruces. O sea, había gente que iba al huerto y visitaba el blog. Había gente que iba al huerto pero no visitaba el blog. Había gente que visitaba el blog y no iba al huerto. Los que no hacían ninguna de las dos cosas no cuentan, ¿no? Realmente había tres posiciones. Y, bueno, les parecía interesante cómo se está dando una especie de... A veces se puede conectar eso y se puede dar una cierta retroalimentación. Pero en otros casos no está nada claro que lo que nosotros pensamos que utilizamos constantemente sea lo que socialmente se utilice. Hombre, desde luego que el acceso a Internet y el uso de la tecnología está muy estratificado, ¿no? Lo que llaman las brechas digitales y eso, que ya no es ni siquiera una, son muchas. Y yo sí que creo que hay diferentes niveles de acceso, uso, apropiación, aprovechamiento de Internet. Y todo eso mediado, como tú dices, con una especie de imágenes o imaginarios a veces muy míticos y muy mitológicos. De, bueno, hay una profundidad ahí insondable, ¿no? Un abismo donde no sabemos si meternos o nos están vigilando todo el rato o no nos están vigilando. O incluso yo me atrevería a decir que cuando hablabas al principio de los discursos así, hay también un discurso de alguna gente está en Internet y otra la creamos, creamos Internet, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, y no sé si David, no voy a decir los nombres, una persona de los movimientos sociales que nos hizo una crítica y nos dijo vosotros estáis en Internet, nosotros creamos Internet, ¿no? Por ejemplo, en el mundo web 2.0 está la idea esta de, es que ahora todos somos productores de comunicación, productores de contenido. Prosumidores, que odio esa palabra. Claro. Entonces, tanto a nivel mental, ideológico, imaginario, está esa estratificación, más luego la estratificación de generacional, de las desigualdades sociales, de las destrezas técnicas que tenemos, de las jerarquías muchas veces visibles, muchas veces invisibles que se crean. Entonces, es un cruce de cosas. Yo no soy capaz realmente de describir y perfilar nítidamente todo ese cruce. Lo que sí sé es que los beneficios o los éxitos que ha tenido el uso político de Internet, creo que nunca lo hemos podido, nunca ha sido una predicción exacta. Quiero decir, cuando el 13 de marzo de 2004, gracias a, en parte, ¿no? Teléfonos móviles y servidores alternativos de Internet, se consigue convocar en muy poco tiempo y de forma relativamente masiva unas protestas en la sede del PP. Nadie dentro de la izquierda, una o dos semanas antes, hubiera hecho una predicción del éxito, más o menos, que tuvo aquello. Dos semanas antes de las primeras acampadas del 15M, nadie dentro de la izquierda creo que hubiera sabido predecir adecuadamente la masividad que iba a tener luego el 15M. Entonces, en ese sentido es en el que yo digo que los usos de la tecnología no se pueden predecir. Porque luego se ha intentado convocar otro tipo de manifestaciones, acciones, repertórios de acción, no sé qué, tecnológicamente, y hemos estado cuatro días de la moto o han estado cuatro días de la moto. Y me falta otro caso que es el de la primavera árabe, ¿no? Que en ese más en concreto, además, en ese, sí que por lo menos en el mundo anglosajón y aquí fuera de España han hecho muchos estudios y claro, la tasa de penetración de Internet de nuevas tecnologías en ciertos países árabes son muy bajas y los grupos de población que tienen teléfono móvil, smartphone, encima con conexión a Internet, son muy bajos. Aún así, sí que la tecnología sí que ha funcionado como canal transmisor, como factor, a lo mejor, de difusión que ha permitido superar ciertos umbrales o ciertos niveles o ciertos círculos. Pero yo creo que no se puede hacer una cuantificación exacta de decir el 30% de las movilizaciones que han existido han existido gracias a Internet y el otro 70% no. Entonces, yo por eso digo, tengamos una cierta prudencia. Y a la hora de describirlo, por eso digo también describirlo empíricamente en el sentido de decir, bueno, pues voy a ver este caso en concreto, cómo ha funcionado, voy a ver si puedo encontrar datos que hubo, voy a ver si puedo describirlo, como decía antes César, a lo mejor periodísticamente, etc. Lo que me da mucho miedo es algunos abordajes teóricos de todo esto que, por ejemplo, abusan un poco, el otro día escuchaba una entrevista, de cuyo nombre no voy a decir, de las metáforas. Esa persona decía en concreto que había que utilizar las metáforas, que la tecnopolítica en estos momentos era algo tan deslumbrante, tan desbordante, estábamos tan incapacitados neurológicamente y cognitivamente para entender el cambio de paradigma que solo podíamos utilizar metáforas. Entonces, las metáforas tienen un valor poético muy bonito, pero tienen también el riesgo de crear confusión y de pensar que tenemos en nuestras manos realmente un bálsamo, una fórmula mágica. Es lo que yo no tengo tan claro. Yo cuando antes decía que estábamos en un cambio de era, un poco reflexivo e intelectual, al hilo del libro de César, yo creo que también estamos en un impas, como tú dices, con todo esto. Desde el mundo de las industrias culturales, que también es un término dudoso, o desde el mundo más oficial, como tú dices, hay un reconocimiento de que las entidades de gestión, como han funcionado hasta ahora, o ciertas entidades de gestión necesitan una revisión y una actualización, ¿no? Esto es como actualizar un programa informático, una actualización casi completa de todo el sistema operativo. Estás a la última, Igor. Muy bien, ¿eh? Estoy a la última. Utiliza una metáfora, precisamente. Pero, por otro lado, son incapaces tampoco de salirse del modelo estándar que sigue garantizando una reproducción de modelo de propiedad intelectual muy clásico, porque tampoco hay reflexión ni tampoco hay un interés real de superarlo. Desde los movimientos sociales, yo sigo pensando, como decía antes, que, por el otro lado, hay una especie de ha funcionado bien el software libre, por ejemplo, han funcionado bien en determinados momentos o en determinados aspectos las creative commons, pues también son nuestros casos exitosos, generalicémoslo. Pero tampoco ha funcionado bien fuera del mundo de la informática o fuera de ciertos... ¿Qué licencia tiene la tragedia del copyright, Igor? Buena pregunta, creo que es creative commons. Sí, creative commons. Has dado un poquillo, ¿eh? Sí, sí. Autoría no derivados no comercial 1.0. Muy bien, muy bien. Disparas a dar, ¿eh? No, no, no. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que ni hay una alternativa a las entidades de gestión desde el mundo oficial, institucional, público, ni hay una superación de los modelos que han funcionado bien en el mundo alternativo, que son modelos que han funcionado bien y que funcionan bien, pero con un rango relativamente limitado. Esto es algo que no es ni idea original mía, ni de César, ni de nadie. Yo recuerdo hace años cuando vino aquí Gerd Lobing, que es un tipo que a mí me encanta, muy loco, pero me encanta, que él reconocía que, por ejemplo, el modelo de software libre no es trasladable al mundo musical. Y él decía, desde la izquierda necesitamos algún tipo de modelo de salarización, retribución o compensación económica de la creación artística, en concreto de la creación musical, que a través del gratis total, de las licencias ultraabiertas o a través del gratis commos, no funciona realmente para mantener vivos ciertos espacios musicales. Y eso es una reflexión que falta, que tú has hecho alguna vez y que sigue faltando. Yo creo que la problematización del copyright y de la propiedad intelectual no es solo una cuestión técnica, o sea, no es solo que ahora la producción cultural se haya digitalizado ni cosas así, como dice alguna gente, pero es verdad que se ha acentuado algunos de los problemas que tenía. Se ha acentuado y además ha dado pie a que hayan surgido determinados modelos o proyectos de producción artística, cultural, literaria, musical o como lo queráis llamar, que no pasen directamente por la industria cultural y por sus modelos de copyright y propiedad intelectual. No digo ni mejor ni peor en estos momentos. Como tú dices, no me mojo, ¿no? Entonces, yo creo que el libro permite situar eso. Y la segunda parte da algunos ejemplos. Permite situarlo. Pero el libro es verdad que tampoco llega a conclusiones muy concluyentes ni que dice lo que la gente tiene que hacer. Yo creo que sitúa el marco. En términos de situación de marco, a mí me parece útil. Muchas veces pensamos que las cosas que nosotros hacemos están teniendo un efecto ultra transformador, estructural y tal y pues a veces somos nubes de mosquitos, ¿no? Como se decía hace tiempo por volver a las metáforas o gotitas de agua. Hombre, de todas formas, yo no valoraría el mundo del copyleft o el mundo libre o las intervenciones de los movimientos sociales única y exclusivamente en términos de grandes transformaciones o de máxima eficacia y tal. Yo creo que tiene su sentido y que probablemente veremos también los resultados a largo plazo. Hay que ver de aquí a unas décadas si se extiende de alguna manera ciertos modelos de producción cultural o como lo queráis llamar y si otros acaban retrotrayéndose como el del copyright más estandarizado o las entidades de gestión y tal. Yo creo que pueden tener sentido en sí mismos y a pequeñas escalas y ciertos proyectos que es verdad que han funcionado bien o es verdad que han generado cierto tipo de transformaciones. Yo creo que el fenómeno Linux hoy en día merece un capítulo aparte en cualquier historia casi política. Otra cosa es eso lo que tú dices o sea, hasta qué punto podemos considerar que ciertos modelos alternativos que muchas veces son modelos muy formales yo tampoco me quiero poner muy teórico pero hay a lo mejor algunas licencias que son técnicamente muy formales o sea, que lo único que dicen es voy a permitir ciertos usos o voy a pedir que se me cite o no voy a pedir que se transforme la obra o cosas así. A veces ese tipo de términos muy formales no tienen por qué ser políticamente muy transformadores es decir, yo puedo utilizar copyleft para difundir pornografía infantil o sea, me parece que eso en términos de transformación social y política tiene bastante poco pero estoy utilizando entonces no nos quedemos solo con que las alternativas al sistema es cambiar el sello que le ponemos encima que en vez de un no sé, en vez del copyright le ponemos una C o una doble C o cosas así hay mucho más hablando de lo formal de lo puramente formal ya que César citaba Zapatero antes yo quiero citar a Fátima Báñez que la escuchaba ahora viniendo en la radio se doblan las apuestas voy a venir a divertirse al hormiguero efectivamente entonces Fátima Báñez hablaba de una nueva reforma que están haciendo o que han hecho precisamente que reduce el número de contratos en España y decía porque al reducir el número de contratos en España que hay cuarenta y tantos distintos creo y quieren hacerlo en cuatro grandes bloques y entonces ella decía una de las consecuencias va a ser que cada uno va a poder negociar decía literalmente cada uno va a poder negociar el salario con su empleador yo digo a ver no sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos conseguido negociar el salario que nos han pagado pero me parece que cambiar el tipo de contrato no cambia necesariamente la relación estructuralmente desigual que hay entre un empresario y un trabajador en cualquier país del mundo entonces cambiar solo la licencia creo que es un primer paso pero no altera drásticamente ni completamente las relaciones que puedan existir en términos de industrias culturales mira a mí me gustaría fíjate más que el copyright en sí y tú que eres experto en estas cosas me parece que hay mucho no voy a decir más pero hay mucho material y mucha riqueza en analizar cuestiones de propiedad industrial y patentes que hay muy poco analizado desde un punto de vista sociopolítico están los libros que son muy interesantes de Bandana Shiva ahí en Icaria pero tu libro tenía una importancia fundamental las patentes más que la gente creo que aquí en copyright en el libro había tres estudios de caso pero en el libro no aparecen desarrollados luego he publicado alguna cosa por ahí pero en plan artículo y tal y me gustaría gente que se dedicara más a estudiar patentes no sé si yo o otra gente porque creo que las patentes dan también bastante juego y de la hipertecnificación del mundo y tú lo sabes en biotecnologías nanotecnologías etcétera o en tecnologías relacionadas con teléfonos móviles con cosas así daría mucho juego eso por seguir un poco la senda del libro por seguir sendas alternativas pues a mí me encantaría escribir Sociofobia 2 o sea quieres hacerlo tú y que me dieran y que me dieran los premios o los los reconocimientos que a César sí que me gustaría por ejemplo y me parece que César lo desarrolla un poco pero nuevas formas de individualismo moderno entiendo individualismo de construcción del individuo por ejemplo tecnológico ¿no? cómo construimos nuestro yo hoy en día a través de ciertos a través de las redes sociales a través de un perfil a través de un muro a través de una cuenta de correo de una cuenta de twitter porque yo creo que porque yo creo que nos están llegando nuevos modelos de de expresión individual que solo doy dos datos uno un documental que recomiendo que está en youtube creo en cuatro partes el negocio de los sin sexo no sé si lo habéis visto sobre sobre individualismo en japón renuncia al sexo en japón yo es que solo veo en youtube solo veo a mail is a virus muy interesante muy interesante los hikikomorus la gente que se encierra en casa sin salir conectada a la red obviamente tres o cuatro meses sin salir a la calle jóvenes japoneses jóvenes japoneses que renuncian a relaciones de pareja que son un poco el paradigma de las relaciones sociales es decir ellos no quieren ya negociar con nadie y se consideran que en sí mismos se autosatisfacen los bares de gatos por ejemplo viene en ese documental es un documental de hace dos o tres años ya abierto en la calle Orgomosa creo la primera gatoteca en España que son bares donde tú vas con tus mascotas en España está creciendo muchísimo la venta de mascotas como fenómeno relativamente individual los deportes individuales el salir a correr única y exclusivamente no te tienes que sincronizar con nadie los deportes colectivos están un poco en bajada ese tipo de cosas yo creo que son ejemplos realmente para sociofobia 2 los autos luchas y que son